Información de última hora contigo, Ramón Ramírez, ¿dónde estás y qué sucede? Adelante. En la colonia Vallejo, Ana, gracias, donde tenemos dos emergencias que reportarles. La primera de ellas, por la premora y la necesidad de una ambulancia, nos ubica en la calle de Brams, es la colonia Vallejo. Estamos muy cerca del paradero del metro La Raza, a la altura del andén C, en este centro de transferencia modal, donde esta mujer fue herida luego de que un camión, aparentemente de la empresa Brujas, que transporta pasajeros desde Zompango hacia la Ciudad de México, pues dio vuelta aquí en la ruta ordinaria y desafortunadamente en su paso se atoró con unos cables de estos de fibra óptica que fue jalando hasta que desafortunadamente esta mujer que quería cruzar, pues quedó entre los cables, por lo que la arrastró por varios metros. Nos trae un golpe bastante fuerte en la cabeza, está sangrando de la parte trasera. Ya una mujer que también la conoce, pues está ahí recostada con ella, solicitando urgentemente que llegue una ambulancia para valorarla. En lo que respecta al vehículo, al camión de pasajeros, pues lo único que saben es que es el número económico 603, que se dio a la fuga una vez que los peatones, las personas que aquí transitan, pues desafortunadamente no se detuvo, continuó su camino. Esta es la calle de Brahms, ahora vamos a movernos a bordo de la motocicleta migriana para mostrarles justamente lo que está ocurriendo metros más adelante. Es en este sitio donde se ubica el paradero del metro La Raza. Nos encontramos a escasos quizá 200 metros de donde ocurre esta persona que está arrollada, una mujer de aproximadamente 25 o 30 años de edad. Urge que venga la ambulancia para atenderla, mientras tanto a la altura del pasillo B de este centro de transferencia modal, estamos ya cruzando dos calles adelante. Desafortunadamente un hombre que pues laboraba en una gasolinera de esta zona ha muerto, no se sabe los motivos, ya ha sido cubierto con una camisa. Ahí lo vemos, ha sido acordonada la zona en espera de que hasta este sitio lleguen peritos de la Fiscalía Capitalina. Es lo que ocurre, dos emergencias para el mismo sector La Raza, de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y de momento, Ana, la información que tenemos. Oye, Ramón, pues terrible, terrible esta situación, la persona atropellada, pero también, obviamente, esta persona que ha sido encontrada sin vida. Me imagino que al ser una zona muy concurrida, deberá de existir muchas cámaras de vigilancia que nos ayuden a dar con la persona que atropelló a la señorita, pero también para saber qué fue lo que ocurrió con ese trabajador. Por lo pronto, gracias por esta información y estaremos al pendiente, Ramón. Por supuesto, Ana, gracias. Seguimos atentos. Buen día. Buen día. La nueve con nueve de la mañana. Regresamos a la estación La Raza con Ramón Ramírez. Ahí, desafortunadamente, una persona ha fallecido. Ramón, adelante. Muchas gracias, mi David. Muy buenos días. Pues esta situación de los dos incidentes que reportamos desde muy temprano. El primero de ellos, de esta mujer que lamentablemente sufrió una caída considerable tras haber sido jalada por algunos cables que quedaron enrollados en la parte alta de un camión de esta empresa transportada a las brujas, la ruta a las brujas que viene de Zumpango hacia la Ciudad de México. Ahora toca el turno de continuar con este lamentable incidente en el que un hombre de aproximadamente 55 años de edad que pues era trabajador de una gasolinera que se ubica del otro lado de la avenida Los Insurgentes pues prácticamente cayó sin vida. Ya una mujer paramédico del Escuadrón de Rescata y Urgencias Médicas ha hecho pues la valoración los signos vitales de este hombre y han determinado que murió de manera fulminante. De manera extraoficial se refiere que aparentemente fue un infarto agudo al miocardio lo que le provocó la muerte, muerte contundente. Por eso quedó aquí tendido frente al andén B del CETRAM, Centro de Transferencia Modal de la Raza aquí sobre la avenida Los Insurgentes, la lateral de la avenida Los Insurgentes casi para llegar a la calle de clave. Estamos en espera de que hasta este sitio lleguen peritos de la Fiscalía Capitalina para iniciar las diligencias correspondientes, levantar el cuerpo sin vida de este desafortunado hombre que pues se nos ha proporcionado el nombre y que pues ya nada más está en espera. De hecho incluso algunos de sus compañeros pues han llegado hasta este lugar y lo han reconocido, así que pues ahí está la información. Lamentablemente no sale de casa sin saber si va a volver. Y en el caso de Miguel Cabral pues lamentablemente murió en este sitio. David, el reporte. Bueno Ramón, gracias entonces por la información. Seguiremos al pendiente. Buenos días. Pendientes David, gracias. Buen día.